Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Qué tal las fiestas? Bueno, yo muy bien, aquí con mis plantitas. Y pues el día de hoy quiero dedicarlo a saludar a todos ustedes. Disculparán que por ahí están haciendo mucha bulla. Ojalá ya terminen pronto. Este, ¿qué les decía? Ah, les había dicho que les estaría enviando saluditos a todos los que dejen sus comentarios en un video. Luego hice una publicación en YouTube. Y también en el último video. Entonces voy a estar viendo todos esos comentarios. Y les voy a enviar muchos saluditos. Igual si no lo dejaron, pues igual muchos saluditos para ustedes. Que espero que les están pasando súper bien en estas fiestas. Quiero hacer también mantenimiento de mis suculentas. Algunas suculentas pues que a veces se llenan de maleza o tienen hojas secas y así. Entonces vamos a estar haciendo eso y enviando saluditos. Por acá está mi nacimiento. Miren, ya traje las figuritas que tenía yo del pesebre que solía hacer. Entonces ahí está San José, María y el niño Jesús. Por acá unos animalitos. Y ahí donde había hecho el laguito o la piscinita está una vaca. Entonces, bueno, así le dejé. Y bueno, se ve bonito. Quería conseguir unas lucecitas, pero no le he puesto todavía. Bueno, así va a quedar hasta el 5 de enero. Entonces por aquí me va a acompañar mi arreglito navideño. Mientras pues damos mantenimiento y también enviamos saluditos. Bueno, el video donde yo les solicité que me dejen sus preguntas o saluditos fue el que se llama mantenimiento a suculentas. Está ahí una figurita de una jardinera con una espiga de trigo, parece, con un sombrerito. Y también hay una que es así como que de trabajo. Una mano así de luchona. Ese es donde yo les había dicho que me dejen los saluditos o preguntas. Entonces voy a ir viendo y contestando. Entonces vamos a ver. Dice de parte de María Vázquez. Hola, bichita. Qué preciosas están tus plantas. Gracias por compartirnos. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, María Vázquez. No sé de qué país serás, pero bueno, muchos saludos para ti. Gracias por estar pendiente de mis videos. Muchas felicidades. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Luz Duarte. Gracias, bichita, por mantener activa con los videos para seguir aprendiendo más. Bendiciones desde República Dominicana. Muchos saludos para República Dominicana y gracias por estar aquí acompañándome. A ver, voy a poner ahí para poder leer. Dice, hola bichita, me encantaría que mis suku se pusieran lindas como las tuyas. Como que no va a poder hacer las dos cosas. A ver, dice, ella es María, Mariela Romo. Casi no veo acá. Acá voy a poner eso. Pero ya me di por vencida. Me estresaba mucho ver que... A ver, leamos todo. Dice, me estresaba mucho ver que no encontré que les hacía bien. Así que ya dejé de matar suculentas. Tengo coronas, flor de desierto, rosas. Algunos cactus, entre otras, con eso es suficiente para mí. Pues me levanto y las veo. Y se alegra el corazón. Pero te comento que también se llena de trébol y en varios colores. Igual que a ti me doblegan cuando florean. Así que ya no me preocupan tanto. Y los disfruto. Y los disfruto. Ay, ay. En ese video les había dicho que mejor dejé algunos tréboles para que florezcan. Porque sí, es bonita la flor. Y ya, pues entonces por eso me dice ella. Pero pues bueno. Miren, aquí también tienen algunos tréboles estas plantitas. Estas las compré en la feria de suculentas en el jardín botánico. En la exposición de suculentas. Y miren, así van. Esta es una chasaroy. Miren qué linda. Esta es una como para el boom, pero es gorda. Esta es una snow bunny. Una bashful. Y tenía un hijito. Miren cómo va el hijito. Y acá está una reproducción por hojita de la graptovería Margaret Rose. Ya. Bueno, ¿qué te diré Mariela Ron? A ver. No te des por vencida. Pero debes buscar la forma. Si es que mismo quieres, pues cultivar las suculentas. Buscar. De repente es el sustrato. De repente es la ubicación. Que no les gusta. Toca estar siempre. Aunque yo debo confesar que en algunas sí ya me cansé. Pero pues en otras trato y trato, trato hasta que reviso cuál es el problema. Por ejemplo, hay algunas que... Miren, esta es la que se zafa. Voy a zafarla mejor. A ver. Tiene bastantes hojas secas. ¿Qué estaba diciendo? Miren, aquí tiene como unos bichitos. Le voy a poner insecticida. Algunas... Algunas... Les gusta que les renueven las raíces. Entonces, no tengan miedo en decapitar las suculentas. A mí al inicio me daba miedito. Pero ahorita como que ya lo hago con más seguridad. O con más confianza. Para que... Algunas sí responden. Por ejemplo, mi romero rubí está hermosísima. Porque cuando la compré tenía como dos raícitas. Y estaban todas feas. Entonces le corté y ya. Pero algunas sí, claro. Pero teniendo cuidado, teniendo fe. Ya van progresando las suculentas. Cuando recién adquirí plantas de colección. Me acuerdo que estaba nerviosa yo. Ahí todo un mes creo. Pero después cuando vi que ya iban progresando. Ya se me pasó el estrés. Entonces... Todo es cuestión de... De cómo se dice. De constancia. Y ya luego pues se las va dominando. Bueno, esta la voy a volver a plantar aquí. Ayer llovió bastantito. Y miren, pues está bien mojadita esta. Porque de ahí estaba bien sequita. Le voy a poner un poquitín más de sustrato. A estas las tengo con sustrato especial. He visto que esta sí hace un poquito más grande. La Chasaroy. Chasaroy. Bonita está. Es como que tiene un color medio lila. Bonita, bonita está para aquí. Bueno, vamos a seguir entonces con los saluditos. Entonces muchos saludos para ti. Espero que puedas ganarle al cuidado de las suculentas. Ya. No sé por qué a alguno les resulta difícil. Por si son fáciles de cuidar estas preciosas. A esta la quiero poner recta. Está media torcida. A ver, vamos a ver qué más me dicen por acá. Bueno, Mariela Ron. Muchos saludos para ti. Donde quiera que te encuentres. No me ha dicho de qué país es. Bueno. Sigamos. Mariela Ron. Mariela Ron. Otro Mariela Ron me ha puesto también. Me encantan tus vistas. Gracias por la toma que nos regalaste. Bendiciones. Sí, por eso es que yo les tomo así. Les hago videos así con este paisaje. Porque me dicen que les encanta el paisaje. Y luego en otros comentarios me dicen que tengo fea esta parte. Que la pinte. Que utilice estantes. Pero yo los estantes los tengo de la parte de allá. Miren, ahorita mismo les hago una toma. Ahí están los estantes. Miren, ahí. Tengo uno, dos, tres. Y acá tengo el último que traje últimamente. Que es un estante reciclado. Por ahí está otro, miren. Así que no me digan que me descuido de las plantas. Que no las pongan en un lugar bonito. Así me dicen a veces. Pero bueno, ahí están las explicaciones. Esa parte que yo pensaba, se acabó el año. Y no, yo pensé que ya para este año iba a tener mi casita. Y pues nada, las cosas no se dieron todavía. Está largo la cosa. Y espero que para el próximo año ya tenga mi casita. Y ahí sí poder organizar bonito todo. Comprar más estantes. Ya tengo por ahí pensado más o menos cómo organizarlas a todas. Entonces, eso espero para el próximo año. Miren, ahí ya la enderecé a esta. Espero que puedan ver algo. Bueno, ya les muestro ahí de más cerquita cómo están. Ya, bueno, ya les indiqué. Listo, miren. Ahí ya le he puesto más sustrato. Ahora sí ya la voy a poner donde estaba. Ah, esta es una de una plantita que tira muchos hijos. Tengo por un lado y por otro. Pero esta plantita me la regaló Mercy del Jardín del Canal Jardín Flores de Campo. Aquí tiene una hoja seca. Le voy a sacar. Aquí tengo otra también. Miren esta de sacarle las hojas secas. Parece que ha detenido el crecimiento esta Lobbilly Rose. No sé qué le está pasando. Por aquí tengo una multicaulis. Creo que se le ha quemado las hojitas a esta pobre. A esta le voy a poner un poquitín nomás de sustrato. Por aquí. Y ya. Ahí está. Esta he estado que le quiero hacer mantenimiento. Ya hace algunos días, meses. Y no ha habido cuándo. Bueno, ahorita es cuándo. Bueno, sigamos con los saludos. Dice Cecilia Bustos. Bustios. Dice aquí. No sé si era Bustos o Bustios. Hola bichita. Cuéntanos cómo le cuidas a la Black Princess. Cuidados porque tengo una que estaba creciendo bonita y de repente comenzó a encogerse o algo así. La Black Princess así. Está creciendo bonito, bonito. Luego como que ya detiene el crecimiento. Mi consejo sería que la cambien a otra maceta. Porque como que le gusta que le renueven el sustrato. Y también dejarla a intemperie. A ella le gusta el agua. Le gusta el sol. Entonces si ustedes la ponen a intemperie. Si es que está lloviendo. Porque a veces también no le gusta pasar mucho tiempo de sequía. Entonces hay que estarla regando bastante. Ponerle un poquito de humus de lombriz encima de la tierra para que se siga nutriendo. Eso sería mi consejo con la Black Prince. Ahí me avisan que tal les va. O también revisen las raíces. Porque a veces es fácil que le pegue nematodos. O se empiecen a hacer como... Ay. Miren corté esta plantita. Creo que se llaman llagas. No sé. Pero es algo parecido. Es algo parecido a los nematodos. Pero no son nematodos. Es como que las raíces se vuelven duras. Entonces. Como que le gusta también renovar las raíces. Entonces revisen también las raíces. A ver qué es lo que está pasando. Eso sería mi consejo con la Black Prince. Ya va a salir el solecito porque estaba haciendo bastante frío. Esta plantita que está aquí. Espero la puedan ver. Me están haciendo también por todo lado. Porque cuando da flor. Luego la... Se seca ya. Y las semillas se esparcen. Vamos a sacarle las hojas secas. Lista. Entonces. Muchos saludos para ti. Espero te haya podido ayudar con lo de la Black Prince. Cecilia Gustos. No me dice de qué parte es. Otra vez Cecilia Gustos. Que hermosa flor de ese cactus. La amarilla. Parece una flor hecha de tul. Sí. Hermosas esas flores. Dice. David Vilatuña. Aunque esos no son. Aunque esos no son tréboles. Tal cual. Son buenos. Porque recolectan nitrógeno del aire. Y la depositan al sustrato. Porque lo que sirven es de abono. Para las plantas. Será. ¿Ustedes qué me dicen? O sea. Yo creo que un pequeñito. Tal vez. Pero lo que pasa. Que ellos sacan demasiadas raíces. Esas raíces. No permiten que las raíces de la suculenta. Se desarrolle. Entonces. Eso yo creo que le hace mal. Cuando tiene demasiados tréboles. Entonces eso con los tréboles. No sé ustedes qué me dicen. Bueno. Yo a algunas veo que como que no les hace mal. Pero a otras veo que sí. Por ejemplo. A los cactus. A algunos cactus. Como que les detiene el crecimiento. Y solo crecen los tréboles. Bueno. Hasta ahí le dejo esta. Es hermosísima. Esta creo que se llama Gibi Flora. Así como Gibi Flora me la vendieron. Y pues está bien bonita. Esta la compré en las. El vivero se creen garden. Los abuelos. Está hermosa. Tiene un montón de hijitos aquí abajo. Espero se le desarrollen. Aunque hasta les veo medio raros. Ahí le dejo. A esta también le voy a poner un poquitín de sustrato. Este sustrato está. Le he mezclado con bastante humus de lombriz. Pero del humus que yo sé hacer. Que es solamente con cáscaras de guineo. Que le pongo. O sea la mayoría. Pero de ahí sí le pongo a veces también cáscaras de papa. De alguna verdura. Miren esta Echeveria mensa. Vamos a ver qué otro comentario me dejo por aquí. Bueno. Muchos saludos a David Vilatuña. Tampoco me dice de dónde es. Muchos saludos para ti. Gracias por dejarme ahí el comentario. Tere Álvarez. Buen día desde México. Qué bonito techo. Una pregunta. ¿Cuántos metros tienes de tu azotea? Es que tienes tan organizado que me parece más grande lo que es. No sé. Creo que. Creo que todo. Toda la terraza. No sé si ellos dicen azotea la terraza. Pero bueno. Toda la terraza. Creo que mide 100 metros. Creo. No sé. O menos. O 70 metros. Creo que 70 metros. Y aquí donde estoy. Creo que mide. O sea. Todo lo que tengo yo en el jardín. Creo que es. Es unos. 30 metros. Sí. Yo creo que 30 metros. O sea. Esta partecita. Esta partecita. Debe ser 20 metros. O menos. Capaz. No la he medido. Pero bueno. Más o menos así. Con lo demás allá. Ahí sí. Ya son 30 metros. Pero acá. Tengo más plantitas. Allá. También tengo bastantes. Bueno. Eso entonces. Eso es el tamaño. Más o menos. Saludos. Me dice que es de México. Muchos saludos a Tere Álvarez. Ashley Andrea Urbano. Hermosas todas. Gracias por compartir. Bendiciones desde Palmira, Colombia. Yo creo que ella es una seguidora. Ya de hace bastante tiempo. Porque. Me parece que alguna vez. Dije. O solamente me había dejado Palmira. Y yo no sabía dónde era. Y algunos comentarios me dijeron que era de Colombia. Así que muchas gracias. Por. Por tu fidelidad. De acompañarme todo este tiempo. Muchos saludos para Colombia. Me da ganas de irme por ahí. A darme un paseíto. Pero. No sé cómo hacerlo. Ahí me avisan ustedes. De alguna agencia. De alguna agencia seria. Bueno. Muchos saludos a Tere Álvarez. No. A Ashley Andrea Urbano. Burgos. Hasta Palmira, Colombia. ¿Dónde queda? ¿Queda cerca o lejos de Ecuador? Será al norte o al sur? Marnelli Cero Muñoz. Gracias por su buena energía. Bendiciones. Será. A veces casi no tengo tanta energía. Pero bueno. Ahí la buena vibra para ustedes. Leonora Ayala. Hola, bichita. Saludos desde Argentina. Muchos saludos argentinos. María Rodríguez. Dice. Hola, bichita. Sí. Hace un video de suculentas oscuras. Ah. Ya. Sí. Está pendiente ese video. Está pendiente. No me he olvidado. Dice. Yo quito todo el trébol. Tengo amarillo. Lo dejo. Y lila. Solo nace. Solo nace. Saludos desde Torrance, California. Ahora domingo. Está lloviznando. El día muy oscuro. Bueno, muchos saludos por allá. Veo que están teniendo bajas temperaturas. Y pues por ahí vi un video de un youtuber que hace también de jardinería. Y estaba mostrando que todas las plantitas están congeladas. Pobrecitas. Me da pues una pena. Espero que puedan protegerlas. Y sobre todo ustedes que se protejan mucho de estas heladas. Magdalena Guzmán. Hola, bichita. Siempre pregunto dónde está Ortico, por favor. Un punto de referencia. Gracias. Ya fui al Comité del Pueblo y no lo conocen. Gracias. Y me contestan. A ver. Es Ortico. Ya así les pongo. Ortico. A ver. Sí está un poco metidito. Pero no es tan difícil. ¿Cómo les digo? Es. No es dentro del Comité del Pueblo. Es como llegando al Comité del Pueblo. Pero ustedes le pueden poner óptico en el Google Maps. Si es que tienen. Y les va a salir ahí la referencia. Y la calle. No me acuerdo exactamente. Pero es la que va al Comité del Pueblo. Antes de llegar al Comité del Pueblo. Hay una cuadra antes. Pero no es que haya una intercepción. Sino que es. Ustedes bajan así. No está la carretera abierto. El local. Sino que es como una entradita. Como a un. Como a un. Parqueadero. Y. Y adentro está la tienda. Sí es un poco metidito. Pero pues. Preguntando. Preguntando. Se llega. Sí encuentra. Sí encuentra. Bueno. Capaz que hasta ahorita. Ya. Ya encontró ella. Pero como les digo. Si ustedes le ponen el Google Maps. Sí aparece. Sí aparece. Ha tenido bastantes hojas secas. Esta de Echeveria Mensa. Le voy a poner más sustrato también. Y. Le voy a remover un poquitín la tierra. Para que. Para que. Penetre. A ver. Por aquí están. Por aquí todavía se me está quedando un trébol. Entonces. Espero. Pues. Me avisas ahí. Si es que ya has dado con la. Con la dirección. O si no. Puede. Me parece que. Si ustedes consultan en Google. Aparece también el contacto. Entonces ahí pueden. Pedir también. Referencia. Y a mí también. Ya mismo se me acaba. La turba. Entonces me va a tocar ir a comprar nuevamente. Lo malo es que. Como les digo. Ellos no atienden los fines de semana. Y entre semana. Yo casi no puedo. Miren. Ahí está. Mi Echeveria. Mesa. Mesa. Voy a buscar otra más. Vamos a ver que otros. Preguntitas me dejan por aquí. O que otros saluditos. Entonces Magdalena. Muchos saludos para ti. Pero veo pues que eres de aquí de Quito. Muchos saludos. Nelly Alvarado. Ella es una. Seguidora fiel también. Siempre. Es la primerita en dar. Me gusta. O poner ahí una carita. Así que. Muchos saludos para ti. No. Creo que eres de aquí del Ecuador. Así que. Te envío muchos saluditos. Nunca me pone. Solamente me pone caritas. Así que. Muchos saludos. Y gracias también por tu. Por tu. Fidelidad. Diana Miranda. También me ha dejado por ahí unas caritas. Muchos saludos para ti. A Dalis. Hola. No se me gustan tus bellas sucos. Pero como las tienes. No se ven. Pienso que deberías ponerlas. En estantes. Ahí está la que me pide estantes. O hacer en madera. En forma de escalera. Para que. Se aprecie el jardín. Ojalá. Y pudieras hacerlo para el próximo año. Muchas bendiciones. Esperemos entonces. Sí. Pero como les digo. Ya. Quiero estar en mi casita propia. Y. Ahí sí. Instalarme bien. 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 Entonces. Eso amigos. Bueno. Muchos saludos. Y gracias por esos anhelos. Claro que sí. Ya. Sí. Quiero organizarlas. Bien bonito. Porque he visto por ejemplo. Los de Brasil. Les tienen pero hermosas. Bien acomodaditas. Y pues bueno. Sí. Sí. Quiero hacer eso. Ok. Sigamos entonces. ¿Dónde se me fue la pinza? Por aquí se había caído una hoja seca. Eso. Miren. Esta par de boom. También está preciosa. Igual le vamos a poner un poquitín de sustrato. Porque miren. Siempre es como que se bajan en un ladito. Ya creo que le saqué todas las hojas secas. Voy a ponerle más sustrato ahí. Y vamos a leer qué más. Entonces. Muchos saludos. Odalis. No sé de qué país me escribes. Pero bueno. Muchos saludos. Gracias por comentar. Dice. Hola bichita. ¿Por qué hace videos tan cortos? Yo esperando sus videos. Y me sale que nada más. Son de 10 minutos de video. Me gustan largos. Dice. A ver. Lo que pasa que. Esos videos. Esos videos. Los hice. Hace dos semanas. Me parece. Y cuando me tocaba ir a loja. Y pues la verdad que estaba bien. 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 Ese video iba a quedar como. De 35 minutos. O 40 minutos. Pero pues. Les digo que ese día. Me quedé acomodando los recuerdos. Creo que hasta como las 12 de la noche. Y luego. Me puse a arreglar la maleta. Y luego. Me acordé que no había editado video. Entonces me senté a editar el video. Y me estaba quedando dormida. Ahí editando el video. Pues y dije. Bueno. Lo voy a tener que recortar. Así que. Disculparadme. Porque. Bueno. Pues ya se quedó chiquitito. Y ya el otro también. Entonces. Bueno. Pero. Ustedes saben que. Así. De todo varío. Yo a veces salen pequeños. A veces. Grandes. Por ejemplo. Este creo que ya. Va a quedar grande. Así que. Tienen para aburrirse. Listo. Entonces. Miren. Acabé con esta. Parvún. Preciosa. Yo creo que las voy a dejar acá. Así también las limpio. Las macetas. Y también me voy a poner a limpiar acá. Esta parte. Estas son unas pachiverias. Que. Creo que les falta agüita. Porque tienen bastantes hojas secas. Esta. Esta se hace grande. Grande. Miren. Y tiene un poquito de pruina. Ya también le voy a poner un poquito de sustrato. No sustrato. A esta le voy a poner un poquito de humus de lombriz. Miren. Miren así. Este es mi humus de lombriz. Saqué bastantito ahora. Voy a poner. Aquí tomé agüita. Porque creo que está bien sequita. Aquí está una Black Prince. Igual tiene un montón de hojas secas. Y por aquí le veo medias amarillentas las hojas. Ya la voy a sacar. Como ya llovió. Espero que siga lloviendo. Y así pues. Se mantiene bien hidratada esta. Tiene bastante maleza. Vamos a ver que más me han escrito. Me toca estar sin guantes. Para poder manipular el celular. Ya muchos saludos Carmen Reyes. A mí no me has dicho de dónde eres. Pero bueno pues. Ahorita ya tienes un video. Bien largo. Bien largo. Para que puedas ver. Creo que ya envié a todas. A todos. Ya contesté a todos de este video. Me voy a ver entonces la publicación de YouTube. Que también les dije que pueden hacer ahí. Aquí también les dije que pueden hacer sus preguntas. Así que voy a ver. Qué me han dejado por aquí. Primerito dice saludos. Saludos Bichita. Me encantan sus videos. Un abrazo. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Qué hermosas plantas tienes. Saludos desde México. Muchas gracias. Él es Benito Cruz. Desde México. Muchos saludos para allá. Mabel Díaz. Me parece que ella también me sigue en Instagram. Siempre estábamos en contacto con ella. Pero último ya no me ha escrito. Pero bueno. Acá me ha escrito. Dice. Hola Bichita. Es un gusto enorme compartir contigo el amor por las plantas y la naturaleza. Te deseo la más hermosa de las navidades. Junto a los tuyos. Y un 20-23 lleno de plenitud, bellezas, logros y prosperidad. Dios te bendiga. Ay qué linda. Muchas gracias Mabel. Espero que estés muy bien. Tú también. No me has contado nada más. No sé si es ella misma porque ella me contaba pues que en la pandemia se quedó sin trabajo. Y se fue a vivir a la finca. Ella es de Ecuador. Y pues me decía que se fue a vivir a una finca donde había un montón de orquídeas. Me invitó por allá. Y luego ya perdimos contacto. Yo quería ir. Pero bueno. Esperemos algún rato. Muchos saludos para ti. Tere Reyes. Hola bichita. Que tengas feliz navidad y un año nuevo. Con mucha felicidad. Saludos en compañía de toda la familia. Saludos y bendiciones. Y abrazos desde México. Muchos saludos para México. A Tere Reyes. Gracias por darte el tempito de escribir. Y también de ver mis videos. Luego está Emilia Paredes. Saludos desde Florida. Espero que tengas una feliz navidad. Y un próspero año nuevo. En compañía de tu familia. Amistades. Bichita también te felicito por ese hermoso jardín que tienes. Tantas bellezas. Muchas gracias. Ustedes también tienen unas bellezas. Así que bueno. Aquí compartimos entre ustedes y yo. Y para pues. Ahí disfrutamos todos juntos. Como ahora ustedes están participando para la suculenta favorita. Yo disfruto de sus plantas. Viendo las bellezas que suben. Así que irán por allá. A ver esas bellezas. Y también a dar me gusta. Muchos saludos. Entonces a Emilia Paredes. Hasta Florida. Cuídense bastante. Connie Martínez. Saludos bichita. Desde Michoacán, México. Tus videos me sacan de mi estrés. Qué bueno Connie. Qué bueno pues que. Que mis videos ayuden. A ese estrés. Sí, pues aquí yo también a veces cuando estoy estresada. Porque a veces en el trabajo también uno se estresa bastante. Siempre surgen problemas. Vengo a mi jardín y se pasa todo. Así que ustedes ahí tienen su fuente de desestrés. Su jardín. Y también mis videos. Así que verán. Saludos Connie Martínez. Entonces Catalina Cortés. Saludos desde México hasta Ecuador. Todas mis favoritas. Aunque yo no tengo de esas hermosas. Saludos Catalina. Muchas gracias por enviar saludos a nuestro país hermoso. Y están todos invitados a venir a conocer mi hermoso país. Que lo reciben con los brazos abiertos. Acá la gente es bien cordial. Bien amorosa. Bien amable. Todos se van enamorados del Ecuador. Claro que pues hay algunos que nos hacen quedar mal. Pero la mayoría somos buenas gentes. Diamilca Ventura. Dice hola bichita desde República Dominicana. Me encantan tus videos. No me pierdo ninguno. Bella tus plantas. Las amo. Ah que linda. Gracias. República Dominicana. También es un país pues que. Bueno todos los países quisiera conocer. Pero estos países tropicales de América Central también. O no de América Central. Ella es del Caribe. Bueno también se le dice América Central. Son países pues hermosos. Que me gustaría conocer. Bueno muchas gracias a todos los que se. Dieron el tiempito de. De venir a saludarme. Voy a ver también de dos videos más. Que vi que también me dejaron por ahí unas preguntitas. Así que voy a terminar con esta primeramente. Ah y ahí mismo en el comentario de Yamilca Ventura. Dice buenas tardes. ¿Sabe el ID de la última gaboide? Me encantan sus videos. Ah esa ya le respondí. No no me sé. Yo le digo. Yo le digo el agaboide gordito. Entonces no me sé. El ID. El ID. Y ya luego veo los otros comentarios de los otros videos. Voy a. A remover aquí un poquito la tierra. Miren que tiene esta. Tiene por aquí bastantes. Echeverias. Amoenas. Son tan lindas. Miren así se dan cuando están. No tanto al sol. Y cuando se exponen más al sol. Se ponen más gorditas y más rojitas. Es una hermosa esta. Miren entonces así le deben hacer a la Black Prince. Darle mantenimiento. Porque si uno también se las deja olvidado. Pues ellas también se echan al olvido. Entonces sacarle la maleza. Ponerle un poquito de nutrientes. Yo en este caso le pongo el humus de lombriz. Encimita. A veces remuevo. A veces no. Ahí le dejo. Y ahí les poco a poco van tomando. Los nutrientes. Ya le voy a remover un poquito más. Ahí para que penetre el humus de lombriz. Y ya. Y también le voy a regar porque estaba un poco seca. Miren mi bella Echeveria Chihuahuensis. Qué linda que está. Bueno esto está unos poquitos montecitos por aquí nomás. Así que le voy a sacar. Está bien mojada lo que llovió el día de ayer. Bueno anoche. O hoy madrugada. No sé cuándo mismo fue. Tiene por acá una hoja como que se le ha secado. Será que está mucho agua. Ya. El otro día me habían dejado un comentario de por qué no le saco este. Miren es que no se sale. Tiene que salirse solo. Porque si uno se le hace mucha presión. Se puede lastimar la plantita. Ya. Terminamos con esta. Le quería usar un poquito pero mejor ahí nomás le dejo. Miren esta llena de flores. Esta le voy a cortar porque está puro jugo. Tiene que salirse este solito miren pero no sale miren. Todavía de los agaboides creo que se demora bastante en sacarse esto. No sale. Vamos a sacar estos tréboles. Esta si le falta agua. Aunque yo le pongo seguido a este agüita pero ve. Está seco. Bueno vamos a ver entonces del otro video. A ver cómo. Qué me han dejado. Ah de Argentina me escribía el que me decía de la gaboides. Ya. En este también vi que me habían dejado algunos comentarios. Algunas preguntas en el video de trasplantando las cantidades a favoritas del año 2022. Ahí también me han dejado algunos algunas preguntitas. Entonces voy a revisar. Dice Carmen Reyes. Me parece que ella ya me comentó en otro en otro video. No me acuerdo. Dice desde que usted empezó a hacer videos yo la veo desde California. Quiero que me mande mi saludo. La voy a estar mirando. Yo no me pierdo un video suyo. Ah qué linda Carmen Reyes. Entonces ya vamos para el tercer año ya. Porque en este año cumplí dos años. Si ya el 2023 pues ya serían tres años. Yo empecé a hacer videos desde marzo del 2020 cuando empezó la pandemia. Pues tenía que compartir con alguien las plantitas. Pues las veía y yo les invitaba a mis familiares y ellos no me paraban bola con mis plantas. Entonces dije voy a hacer videos y comparto con la gente que le gusta. Y pues me gustaba mucho cuando me empezaban a dejar comentarios y así. Entonces ya pues seguí haciendo videitos, videitos y bueno. Hasta ahora hemos llegado y mientras ustedes pues ahí me dejen sus comentarios, sus me gusta. Pues yo seguiré haciendo videitos para compartir con ustedes. Así que muchos saludos Carmen Reyes hasta California. Qué lindo que me vean de por allá. Muchas gracias por esa lealtad hasta ahora. Por esa paciencia. A veces no me da tiempo de subir videos. O a veces por subirles ahí hago cualquier cosa. Pero bueno, lo importante es mantenerse yo creo que activos. Y no dejar de hacer pues estos videitos. Yo también veo algunos videitos y pues agradezco mucho a todas esas personitas que se dan el tiempito de compartir con nosotros sus bellezas. Algunos tienen unas bellezas que enamoran. Entonces qué bonito poder tener esta plataforma. Y poder así estar cerca de todos ustedes y compartir nuestras plantitas. Es algo maravilloso. Espero que sigamos así. Entonces ahí está tu saludito. Muchas gracias para ti y para tu familia. Que hayan tenido una linda Navidad. Y pues el próximo año igualmente. Que Dios nos dé salud para seguir compartiendo todas estas bellezas. Y bueno, que todos estemos bien. Voy a ponerle un poquito de humus de lombriz también a este, a Gaboides. De este tampoco tengo el ID o el ID. Y entonces es... Uy, aquí está una lombriz. Bueno, entonces ahí está. Como les digo, no me sé la identificación de este. Pero pues también es muy bonito. A mí me encantan todos los agaboides. Todos son hermosos. Todos tienen su particularidad, su característica. Que bueno, nos tienen ahí deleitándonos con su hermosura. Ahí le voy a dejar estas florecitas para el colibrí o los insectos que vienen por ahí. Miren esta belleza. Esta es una de las caranculadas que compré hace unos meses. Y pues así está de bella. Crecen rápido estas. Primerita se acuerdan que en esta maceta puse como cuatro. Ya todas están grandes. Y ya se quedó solamente esta. Y parece que por ahí le va a salir una caráncula. Miren ahí. Pero me encantan los colores. Bien bonita. Ya ahorita le voy a soplar para que se le vaya esa agua que está ahí. Miren, pero bastantes hojas secas. Igual, a pesar de que ha llovido, no le ha caído en el sustrato. Entonces le voy a regar. Las hojas como que le han impedido. Voy a regarle. Miren esta belleza. Es una pachifitum oviferum. Creo que es el que le dicen almendra. Está una belleza. De lo que le compré, miren. Entonces, y viene un chiquitito por ahí también. Voy a sacarle estos trébolos que están aquí. Igualmente le voy a poner un poquito de humus de lombriz encima. Para que se nutra. Este está con un sustrato semi especial. Pero si le ha ido bien. Parece que si es fuerte. Le voy a sacar un poquito de ese sustrato para ponerle humus de lombriz. Pero con esta no puedo. Necesito otra. Ya se me está acabando la batería, amigos. Y todavía me falta por contestar algunos comentarios. Algunas preguntitas. Así que creo que lo voy a hacer con el celular. Porque quiero también dar mantenimiento a unos cactus que están por allá. Que esos sí que están llenos, llenos de... Llenos de maleza. Y ahora que lluvió, pues, se incrementa más. Entonces, quiero sacarle eso. A ver, le vamos a mezclar un poco. Porque si no... Verán, yo le pongo así de este humus. Porque no están concentrados. Porque no están concentrados.